¡Adiós! 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 Vamos cantando lo mejor del repertorio ¿Qué les parece esta menciller de verde? ¡Adiós! 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 Traigo unos verdes Y hoy me quiero Divertirme Más lo grande La vida de hinto Que me asiente Humano estopa Aquí me tienes Mira mi amado Que más Échale Si no se anima En esta venta Que se pierde Vamos cantando Lo mejor del metertorio